¡Ey, sáquenme de aquí! ¡No me quiero quemar mi voz! ¡Sáquenme de aquí! ¡Ey! ¡Lucho! ¡Lucho, contiene la llave! ¡Gabriela! ¡Vámonos de aquí! ¡El fuego no espera! ¡Muévete! Gabriela, nunca pensé decir esto. Te debo la vida. Es la primera vez que alguien hace algo bueno por mí. Gracias. Pues debes estar muy solo en la vida, Lucho, pero no hay tiempo para hablar. ¡Vámonos! ¡Espera, Gabriela! Una cosa. El fuego está bloqueado en la puerta de la entrada. ¡No lo sé! Pero antes hay que ir a buscar a Constanza. ¡A Constanza! ¡Tienes que arriesguemos nuestra vida por ella! ¿Qué tal si está muerta? ¡Claro que no! Corre a la salida y sálvate tú, porque yo voy por ella. ¡Ey! ¿Por qué te quieres quemar como ella? Adiós, Lucho. Sálvate tú. Yo voy por Constanza. ¡Debería dejarte ir sola por heroína! ¡Pero soy tan imbécil que te voy a acompañar! ¿Tú crees que no está loca? No, no lo creo. Estoy seguro. Pero a ti nadie te llamó. No te metas en esto. Yo vine a ver al fiscal. A ver, tranquilo. Alejandro, lo único que quiere es ayudar. Lo mismo dijo hace cuatro años. Cuando mi hermana escapó de ese lugar, tú le pusiste una trampa, llevaste a la policía del cementerio. Y por tu culpa se la llevaron y la torturaron hasta ahora. Un momento, un momento. ¿Cómo que la torturaron? ¿Qué le hicieron? Mira, ese no es asunto tuyo. Ojalá que no corras a contarle a tu gente que yo le estoy pidiendo la ayuda al fiscal. Muy bien. Perfecto. Yo mañana regreso a ese centro de readaptación. Te prometo que voy a investigar qué está pasando con Gabriela. Márcame mañana en la tarde. Seguramente ya te tengo una respuesta. Gracias. Algo me decía que en usted yo sí podía confiar. Hasta luego. Hasta luego. Es obvio que los Suárez me siguen odiando. Y que siguen aferrados a una esperanza que no tiene ningún sentido, Alejandro. Yo, la verdad, le voy a echar la mano a este chavo porque me da mucha lástima, pero tú sabes que es inútil. Quiero ir contigo a ese lugar. ¿Para qué, compadre? ¿Qué necesidad tienes de sufrir otra vez? No me importa. Necesito ir a ese lugar. Algo me dice que le están maltratando. ¡Ey, Gabriela! ¡Espera! ¡Agáchate! El humo siempre sube desde el techo. Abajo está el oxígeno. Vamos. Escúchame una cosa, estoy contigo. Pero si me muero, te mato. Revivo y te vuelvo a matar, ¿eh? ¡Ay, ya, Lucho! ¡Vámonos! ¡Cúbrete! Siempre envidiaste mi ropa, a mis amigos, mi belleza. ¿Pero ya has caído muy bajo, hermana, a eso de envidiarme al marido? ¿De dónde sacas eso, Lucho? ¿Tú crees que soy ciega, verdad? Me doy cuenta cómo lo miras y cómo te emocionas cuando le estás cerca. A ver, Alejandro y yo no tenemos nada. Claro que no tiene nada, porque él no se atrevería a cambiarme por alguien tan insignificante como tú. Me estás retando, Irene. Esta es una de tus competencias entre hermana en donde el trofeo es Alejandro. No. Yo solo quiero pensar que le coqueteas a mi marido para molestarme. ¿No es así? Sabes que mejor me voy. Esta discusión no tiene sentido y sabes que yo no le estoy coquetando a nadie. Eres una paranoica. Eso espero, Patricia, porque por más que peleemos somos hermanas y jamás te perdonaría algo tan sucio como que te metas con mi marido. ¡Puérdense! ¿A dónde va, jefa? ¿Piensa abandonar el hospital? ¡Suéltame! Esto no es un barco. Yo no soy la capitana. Pero usted es la directora. Necesitamos sus instrucciones. Hágan lo que se les dé la gana. Por mí, púdranse. ¿Qué pasó con tu hermana? ¿Por qué se fue? Porque le dolía la cabeza o algo así. Por favor. Hola, papá. Hola. Hola. ¿Cómo están? ¿Bien? Hola. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Me quieres decir a qué vino el hermano de esa asesina? Eso no son tu privado. ¿De quién hablan? De Max. Del chamaco Suárez ese que ya no es tan niño. Vino a buscar a Ricardo. ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Constanza! Debe estar en la enfermería. Pero no podemos pasar el fuego. ¡Tenemos que entrar por Constanza! ¡Constanza! ¡Ven, ven, ven! ¡Dámela! ¡No, Cabriela! ¡Yo voy! ¡Es muy peligroso! ¿Entiendes? ¡Es que no me voy a quedar aquí! ¡Yo voy contigo! Ojalá bien. Así va a resistir el fuego, ¿vale? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lista! ¡Lista! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Venga! ¡Constanza! ¡Constanza, despierta, por favor! ¡Ricardo! ¡Hijo! ¡No está muy logrado! ¡Ricardo! ¡Vamos! ¿Qué les dijo ese mocoso? ¿Por qué te vino a ver? En primer lugar, Maximiliano no es un mocoso. En ese asunto, tuyo lo que le dijo a Ricardo. Mira, yo sé que tú eres muy inteligente, ahijado. Solo espero que no caigas en los juegos de esa gentuza. Si lo haces, yo pienso que quedarías como una idiota frente a tus colegas. ¿Pudiste sacar la información? No, no, ni una palabra. Pero Maximiliano vino a ver a tu hijo. ¿A ti te corresponde averiguar? ¡Vamos! ¡Constanza, hay que salir de aquí! ¡Rápido! ¡Tápala! ¡Tápala! ¡Tápate tú! A ver, ¿quién va a ganar? Me estoy ganando. Me faltan dos. ¿Dos? Espera. Espera que me esté entrando una llamada. No, no conté. Papá, por favor. Ay, ¿por qué siempre llama a la policía? Justo siempre que voy ganando. Mujer, cuando ves chacón es algo importante. ¿Qué pasó, chacón? Ya, gané, lo siento. ¿Qué se quemó el centro de readaptación? Ok, gracias. No hay fuego. Nos salvamos. ¿Qué se quemó, qué? El centro de readaptación. Gabriela. Alejandro. No, Alejandro. ¿Qué pasó? ¿A dónde se fue Alejandro? Se fue detrás de la loca esa. ¿Me trajiste a mi muñeca? Tú me la trajiste. No te me acerques. Tú eres mi esposa. ¿A quién nos casaron? ¡La directora nos casó! ¡Quédate ahí! Quédate ahí. ¿Tú me la prometiste? Ten cuidado, Lucho. Él es muy peligroso. Es mi hija. Tranquilízate y deja el cuchillo. Tú también puedes salir de aquí. Vete tú. Yo me quedo con mi esposa. Tranquilízate. Huele mucho a gas, Lucho. Esto va a explotar. Vámonos. Tranquilízate. Tranquilízate. Cuidado. Cuidado. Vámonos. ¿Y lo vamos a dejar aquí? Gabriela, ¿quieres salvar a un violador? No, hasta aquí llegó mi estupidez. Vámonos. No he podido hablar con la inútil de Gertrudis. Tal vez se escapó. ¿Quién sabe? A lo mejor no pudo salir de ese infierno. Lo malo es que ella es la única que puede decirme si Constanza está viva o muerta. Si tu mujer está muerta, ¿te das cuenta lo que eso significa? ¿Y si Gabriela Suárez también murió? ¿No? ¡Córrele! ¡Ayúdame con Constanza! ¡Qué detente, Constanza! ¿Dónde está? ¡Córrele! ¡Me voy! ¡Están las llamas! ¡Corre, que nos vamos a quemar! ¡Córrele! ¡No puedo! ¡Rápido, intenta! ¡Ay! ¡Corramos! ¡Ajá! Todo lo que ayer sufrí Y hoy me ha dado la fuerza Para vencer cualquier tormenta Cualquier diferencia Fueron infiernos mis días Y mi lugar sin salida Apresaron mi cuerpo Pero nunca mi vida Escuchen bien y mírenme Pensaron que jamás podría volver Todas esas mentiras que de mí Labraron hoy se van a arrepentir La patrona suyo La patrona suyo La patrona suyo Todas esas mentiras que de mí 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 Todas esas mentiras que de mí